Bueno, estamos teniendo una charla de fantástica con el doctor de la fuente, Juan Ramón de la Fuente, el libro que coordinó junto con Pedro Pérez Herrero, se llama El reconocimiento de las diferencias, estados, naciones e identidades en la globalización, editado por Santander y la Universidad de Alcalá, ya está a la venta, desde luego, se presentó aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Juan Ramón, estábamos hablando de diferencias del tema de la sexualidad, no sé si viste el número de National Geographic, hablando del género, que dice que ya yo me quedé, cuando yo era chico había dos géneros, hombre y mujeres, ahora resulta que hay, no sé cuántas pusieron, 15, 16. Así es, nos formatearon con la idea de que había dos géneros, masculino y femenino. Así crecimos, vamos a suponer que ese era el estado del arte del conocimiento en la época, yo quiero creer que así era, porque ha cambiado mucho. Bueno, pero no hemos asimilado ese cambio, hoy hablar de la diversidad sexual, es hablar de una gama amplia, que en muchos casos hay que asumir que se trata de identidades híbridas y que además pueden tener movilidad en el espectro, no tienen que quedarse estrictamente en un solo carril toda la vida. Fíjate, te cuento una anécdota, hace poco la rectora de una universidad en Suecia, que es amiga mía, en una reunión en Europa, llegó tarde a la reunión y me dijo, oiga, disculpe que llegué tarde, pero es que tengo una huelga. Yo dije, ¿qué? ¿Una huelga en una universidad en Suecia? Oye, suena familiar a ti, ¿no? Sí, a mí lo dije, esas déjenoslas a nosotros. Y le dije, ¿y cuál fue el motivo de la huelga? El motivo de la huelga es que en la ficha de inscripción se le estaba preguntando a los estudiantes su sexo. Y se rehusaron a contestarlo. Y dijeron que a eso le interesaba la universidad, cuál era su sexo. Y la rectora tenía un argumento, que en la legislación sueca, el subsidio que le da el Estado a la universidad depende de la proporción de mujeres que tengan en la matrícula. Mira, mira. Entonces, ella... Para darle mayor poder a las mujeres. Claro. Entonces, ella sí tenía un argumento. Y total, después de argumentar con los estudiantes por un lado y con el Ministerio de Educación por el otro, pues tuvieron más fuerza los estudiantes. El Ministerio de Educación... Tuvo que retirar. Accedió, claro, a que esa cláusula ya no entraría en funciones el siguiente año, porque, en opinión de los estudiantes, invadía su derecho a su privacidad. Te cuento... Eso es como está hoy en día la idea de los sexos en los países más evolucionados. Te cuento a mí una anécdota que me pasó cuando estudié en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que en ese hubo una huelga de los estudiantes homosexuales, porque si tú querías vivir con alguien en una vivienda de la universidad, tenías que presentar tu certificado de matrimonio. Y lo que decían los homosexuales es nosotros no podemos presentar ese certificado de matrimonio porque en ese momento estaba prohibido el matrimonio igualitario. Y eso era discriminatorio. Y la universidad tuvo que recular y quitar el tema del acta de matrimonio para las parejas que querían vivir juntas. Eso es aceptar la diversidad. Eso es aceptar la diversidad. Y además, yo creo que tenemos que dar pasos más asertivos, como se dice comúnmente. No sé si el vocablo sea el correcto. Pero, por ejemplo, la idea esta de la paridad, la parité, como una política pública para todas las decisiones que se tomen en las instituciones públicas y privadas, que todos los órganos estén igualmente representados por hombres y mujeres. Sí. Bueno, eso... El tema de las cuotas, de la discriminación positiva, que se llama. Exactamente. Pues yo creo que es un tema ahora que también hay que volver a planteárselo, porque si solamente lo dejamos en paridad entre hombres y mujeres, que yo en lo personal estaría de acuerdo, pero resulta que podemos estar dejando fuera a otros sectores dentro del espectro que no caen necesariamente en estas dos categorías. Transsexuales. Pues claro, toda la gama de la comunidad LGBT. Sí. Y que en realidad tienen derechos. Sí, claro. Tienen derechos. Y no son iguales. Son diferentes. Pero ahí está otra vez el tema. ¿Cómo reconocemos esas diferencias? Asegurándoles condiciones iguales para la vida. Ahora, yo he escuchado mucho este argumento y te quiero preguntar cuál es tu postura de que... No, hombre, esas cosas son de Suecia y de Noruega, donde ya hay más igualdad social. Aquí lo primero que tenemos que resolver es el tema de la desigualdad social, de los pobres, ricos, etc. ¿Cuál es tu postura? Yo creo que no es correcta esa impresión. Yo creo que tenemos... Pero la has oído mucho. No, bueno, me la echan en cara a cada rato, cuando pongo algunos ejemplos, digo... Y a veces en muy buen plan, ¿no? Sí, sí, sí. Me dicen, sí, oiga, pero mire, eso es de aquellos... Esa es ya segunda y tercera derivada. No, no, no nos toca a nosotros. No, yo creo que aquí en México la desigualdad se expresa en múltiples escenarios y algunos de ellos no nada más tienen que ver con la parte económica, no nada más tienen que ver con la parte ideológica. Yo creo que hay una discriminación étnica. Sí. Que se acentúa. Ah, desde luego, somos bien racistas. Uy, uy, uy. De repente vienen los oleajes antisemitas. Sí, también. Aquí, en nuestra sociedad, bueno, ataques que me consta que a ti te han hecho por tu origen, por tu apellido. Sí. Bueno, eso me parece que es algo que es inadmisible. Hay expresiones públicas de odio frente a este tipo de diferencias. Ahí está el germen de la violencia potencial. Ahí está el germen de las guerras fratricidas. Ahí está el germen de más injusticia. Y ahí está el germen de la desiñón y de la fragmentación de una sociedad como la nuestra que tiene que ser mucho más tolerante y tiene que aprender a vivir en esas diferencias. Y creo que no lo estamos haciendo lo suficientemente. Bueno, te pongo un ejemplo. Digo, nosotros nos quejamos mucho de cómo tratan los estadounidenses a los mexicanos. Pero, ¿cómo tratamos nosotros a los centroamericanos, Juan Ramón? ¿No? Bueno, sin duda, los tratamos con la punta del pie para ponerlo en términos claros. Y la discriminación de la que son objeto es inadmisible. Ahora, pásate al terreno religioso y encontramos un poco lo mismo también. Sí, también. Entonces, yo no comparto quienes dicen que esos no son temas nuestros. Yo creo que los tenemos que incorporar. Sí lo son. Lo van a hacer cada vez más. Y yo les pongo siempre de respuesta un planteamiento. Pregúntenle a ustedes, a las mujeres, a los gays, a todos los que tengan una identidad sexual diferente de la de cada uno de ustedes, si se sienten o no discriminados en esta sociedad. Yo he hecho esa pregunta e invariablemente me dicen que sí se sienten discriminados. Desde luego. Que no se sienten que están igualmente tratados. Y casi todos ellos tienen una o más historias que te cuentan. Claro. Que son reales de lo que les pasó en la escuela, de lo que les pasó en su trabajo, de lo que les pasó en la calle. Sí. Agresiones frente a desconocidos simplemente porque los vieron diferentes. Oye, el grito este de E puto, del fútbol, pues sí te dice algo, ¿no? También te dice. Y como te lo dicen los feminicidios. Sí, claro, bueno, desde luego. Entonces, Leo, sí, el tema sí es importante para nuestro país. Por eso sacamos el libro. Sí. No traemos todas las respuestas, ni pretendemos. No, bueno, bueno, hoy hay diferencias. Pero hay diferencias, ¿no? Sí. Pero están planteados los temas y hay algunos análisis que sí te permiten tener un poco más de insight. Claro. Hablábamos del insight, de esta capacidad de introspección, para que cada uno logre modular su vida. Porque también parto yo de este principio, Leo, como psiquiatra, y es que lo que uno internaliza en su propia vida y lo asume como valor y como principio, lo transmite en el entorno inmediato en el que estás. Tus hijos, tus colaboradores, tus amigos, tu entorno laboral, tu entorno social, y si lo quieres hablar, en términos más amplios, el entorno político. Por eso me parece que hay que preguntarle a las candidatas y a los candidatos qué piensan de estos temas. 100%. Bueno, yo me comprometo, si vamos a tener entrevista con los candidatos, a efectivamente hacerle estas preguntas. Déjame, para terminar esta charla, Juan Ramón, preguntarte sobre el tema de la globalización. Porque es paradójico, ¿no? Porque el mundo cada vez se está volviendo más estandarizado en algún sentido. Cada vez hay menos diferencias que en el pasado, ¿no? O sea, hoy, gracias al Internet, en fin, a todas las nuevas tecnologías, el mundo se parece más. Tú viajas a lugares muy lejanos y de repente dices, puta, pero esto se parece, ¿no? Este, a lo que yo conozco. Eso no existía hace 100, 200 años. Déjame preguntarte sobre el tema de la globalización y las diferencias. Mira, lo que hemos logrado analizar, y se toca en el libro, en dos o tres capítulos, qué bueno que lo mencionas, es que la globalización sí genera ciertos patrones hegemónicos de estereotipos y del conducta, pero no parece incidir de manera directa en las diferencias propiamente dicho. Patrones de conducta más homogéneos no quiere decir que no subsistan diferencias profundas entre quienes comparten ese patrón de conducta. Y sí, tienes razón, mucha razón, porque, sobre todo, la parte que tiene que ver con el acceso a la información en tiempo real y la interacción, pues hace que haya conductas más homogéneas aún entre personas, entre individuos que siguen siendo sustantivamente diferentes. Puede ser un elemento que nos ayude muchísimo a asimilar en ese contexto con mucho mayor tersura las diferencias que en un contexto siempre estrictamente de interacción personal. Entonces, está bien planteado el asunto de tu parte y está razonablemente desarrollado en un par de capítulos en el libro. Perfecto. Oye, pues Juan Rabo, muchas gracias por haber venido. Muy interesante, de verdad. ¿Van a seguir haciendo seminarios? Vamos a seguir haciendo estos seminarios. Está aquí Pedro Pérez Herrero, está aquí, estuvo el rector de la Universidad de Alcalá. Sí. Y vamos a seguir trabajando porque los temas, sobre este tema, nos vamos a seguir sobre las diferencias y cómo, una vez que recibamos la crítica y la respuesta al libro, qué otros matices incorporamos al análisis. Perfecto, pues ojalá lo hagan en México, ¿no? Una próxima reunión y así los invitamos, ¿no? Sale, cuenta con ello. Ok. Teo, como siempre, un gusto platicar contigo de este y de muchos otros temas, de verdad. Gracias. Ya no hablamos de 2018, pero eso ya luego, otro día. Con gusto. El libro es el reconocimiento de las diferencias, estados, naciones e identidades en la globalización, publicado por Santander, la Universidad de Alcalá, coordinado por el doctor Juan Ramón de la Fuente y Pedro Pérez Herrero. Y seguimos entonces aquí en esta cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.